este es el garage y el baño pero este pues el garage y el otro ya abajo igual mira este igual mira este es el otro garage el otro garage y el baño también allá ahora si las escaleras ida este es el segundo piso aquí es donde va a estar el comedor la sala y aquí la cocina y aquí la lavandería allá va a estar en una recamarita de 3x3 este es el otro garage acá hay una recamarita de 3x3 y este es el baño y arriba esta es la recamarita y acá esta es la otra recámara aquí va a estar en una recamarita de 3x3 y aquí va un closet y aquí es el baño este es un baño, este es otra recámara, esta recámara completa la que te enseñe abajo ya es media, es una recamarita y esta y esta y aquí pues es un barconcito para que tú descanses una terraza, un barconcito para ver para abajo y esta es tu recámara principal aquí va un burojo allá va otro burojo y allí va el número de la televisión con un clóset que tú quieras poner y aquí es el baño este es el baño de la recámara esta principal esta es tu recámara y la otra recámara